Música Alrededor de 20 comercios han cerrado sus puertas en el mercado de Santa Helena, ubicada en el municipio de Santa Cruz, Jocotlán. Esto debido a las bajas ventas que a decir de los comerciantes se debe a la instalación de un centro comercial justo enfrente de este tradicional mercado. Miguel Ángel Sánchez, secretario general de la Organización de Comerciantes del Mercado Santa Helena de la Cruz, indicó que esta tienda se instaló hace cuatro años, pero que aún continúa el cierre de establecimientos debido a que, dijo, les resulta imposible competir con estas tiendas mayoristas. Aunado a esta situación, dijo que otro problema que enfrentan es la competencia de puestos ambulantes que se instalaron en la explanada de este centro comercial y los alrededores de este mercado, principalmente de organizaciones como el Frente Popular 14 de Junio, Confederación de Trabajadores de México, quienes temen estén coludidos con la actual administración que preside Alejandro López Jarquín. Explicó que ante el temor de cualquier acto vandálico por parte de estas organizaciones solicitaron mayor vigilancia a las autoridades del municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, y siguen en la espera de que alguien se digne a atender esta simple petición. MBM Televisión.